El programa número 1154 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera General San Martín. Mucho para ver y mucho para descubrir en este programa que seguramente lo disfrutará. Y en la primera nota presentamos a los flamantes egresados de la Universidad Siglo XXI. Sí, como todos los años, esta promoción 2017, la verdad que tuvimos más egresados que se recibieron este año y año a año va creciendo la Universidad Siglo XXI acá en Corrientes. ¿Por qué estudiar en la Universidad Siglo XXI? Porque ofrece un sistema flexible, un sistema intermedio entre presencialismo y distancia, si bien es un sistema de distancia, ofrece un fuerte apoyo tecnológico, digamos que el alumno puede sentirse cómodo y puede manejar sus tiempos en sus distintas organizaciones, pudiéndose desempeñarse laboralmente y también dándole un tiempo al estudio para a su vez poder lograr mejor rendimiento y poder avanzar en sus propias empresas. ¿Carreras más solicitadas en Corrientes? Sí, en realidad existen carreras espectaculares, pero sí, la gente sigue eligiendo las dos carreras más tradicionales que son contador y abogacía, pero esto no quita que haya otras carreras con mucha salida laboral y que no están tan aprovechadas como licenciatura en informática, recursos humanos, administración, administración agraria, etc. ¿Es tiempo de inscripciones? Sí, por supuesto, las inscripciones están abiertas el 1 de noviembre y van a seguir estando abiertas hasta el año que viene, marzo, fines de marzo. Me gustaría que te presentes y egresado de qué carrera. Bueno, mi nombre es Romeo Pavoloni, egresado de la carrera Martillero y Corredor Público y bueno, la nota para mamá, digamos, que es la que quería. ¿Qué te ha permitido este sistema de estudio del siglo XXI? Me permitió estudiar directamente y trabajar, ese fue el objetivo principal, digamos, poder hacer las dos cosas. ¿Cuántos años de carrera? Dos años, dos años. ¿Y aquí en Más cómo te vas a desempeñar? Y bueno, como indica el emblema universitario, digamos, con toda la solidaridad, digamos. La idea es conseguir trabajo, seguramente. Ya estamos trabajando, ya estamos trabajando, así que eso justamente fue lo que siempre nos permitió la universidad con este sistema. Bueno, felicitación. Muchas gracias.